mami vamos a hacer la publicidad de huevos a ver es que me pasan las platas y ahora lo doy su parte a cada uno tienes que mostrar huevos y hablar en voz alta lo rico y nutritivo es el huevo por eso me lo como en la mañana porque es más sabrosa ay, es el ida que está con gasas espérate, mami mami, mami, mami la publicidad ni que nada mami, mami, mami espérate un momentico, para un momentico mami, tienes que hacerlo porque es una plata que me van a pagar ok, que va, que va pero que no tiene nada lee la otra, lee la otra voz alta mami dale mami, dale aquí dice que huevos en la mañana luego en la tarde y huevos por la noche a cualquier hora yo siempre quiero mi huevo oye, ¿qué? ¿y ese qué? ¿quién te manda a hacer? mami, espérate ¿qué te está ganando plata? ¿qué? yo no voy a hacer nada mami, mami, mami yo no tiene la mano mami, 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 mami mami, 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 mami mami, 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 mami vamos a hacer las vainas bien léelo bien y léelo lento ¿cómo que hay que vivir eso? yo me estoy dando cuenta eso no es así mami, eso es así dale le gusta el huevo porque porque su rico sabor y si quiten de hora y pasar es un amigo caliente sobre mucho mejor ajá, y entonces mami no, 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 no vamos a manejar los tiempos necesito que leas bien y lento y mirando mami, mami, mami mami, 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 son 500.000 500.000 ni quebrales dale, dale, vamos léelo lento y mirando la cámara otra vez eso, léelo lento y mirando la cámara eso me gusta el huevo ajá, que es casi así dale, mami, dale me gusta el huevo ¿cómo, cómo, cómo, cómo dice eso? aquí dice que quiero me gusta, me gusta el huevo repíteme eso dos veces, mami para que la gente, la gente dale, mami, vamos de nuevo me gusta el huevo por su rico sabor ajá, y entonces ¿qué es lo que? vamos a probarlo, mi mamá ganando esa coincidado mi mamá ganando ni que nada ustedes están están con sus videos raros ¿quién te mandó a hacer esta coincidado? mami, señora Arturo mami, mami, a ver a ver a qué bajen los 500 aquí aquí quiere decir mucho mejor yo como huevo por la por la noche por eso por eso, ¿qué? a manso a manso a manso a manso lees bien, mami porque si no lees bien no pagan la plata lees bien mami, pero es una publicidad mami, pero ven acá yo no voy a hacer mami, no, no mami, lee, lee lee la otra para que den la plata mami escucha, escucha disculpen, que ya va lee bien me gusta me gusta llame mami, espérate lee bien me gusta llevarme el huevo ajá, ¿eso qué quiere decir? huevo qué no, yo no voy a decir eso ¿cómo van a pagar la plata? así vamos, mami leela ay, mami vamos, vamos vamos, rápido huevo en la tarde y huevo por la noche a cualquier hora no, ajá y entonces se pone la joven tú, mami ¿qué? él termina lo lees, mami para terminar esto a cualquier hora yo siempre quiero mi huevo ajá, ¿eso qué? no, 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 no mami, ven acá papá todos me están poniendo como una loca y ya mami la última mirando la cámara es que a ti te gusta el huevo tienes que saber todo tiene que ser a ti te como huevo en la mañana vamos, mami vamos, mami me gusta por su rico sabor y si es caliente sabe mejor yo como ajá, ¿y entonces qué? ya, ya no pasa nada es que nos reímos de la emoción yo como huevo por la noche por eso amanezco radiante ¿eso radiante qué quiere decir? ¿cuál es la joda? no, ¿por qué tú comes huevo y amanece radiante? mami, espérate mami ese quien te manda hacer ese video el señor Roberto el Roberto ni qué carajo tú se lo hiciste espérate, mami ya, cuida con el huevo pues ya, va, ya porque no hay unita, Roberto que te hiciera el video pues ya, mami es que le dije que está pagando, mami ustedes están ganando su plata y yo con esta falta de respeto en la calle no, 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 no el manduco se me perdió